씩 DRAMA TOTAL Buenos días chicos. No notan algo... ¿Asombroso? ¿Es una mochila de Supervaka? ¿Ah? ¿Zep? Mi mami me la compró cuando dejé de comerme los adornos de Navidad. ¡Te amo, Supervaca! Dígame, ¿qué es una Supervaca? ¡Es la más grande superhéroe del mundo! ¡Es Supervaca, Supervaca! Intolerante al mal. Justicia descremada. Pasteuriza los malos. ¡Supervaca! ¡Vaya! Me da la impresión de que se están quedando sin ideas para superhéroes. ¡Comenzaré a babear! ¡Oye, Chef! ¡Está pasando otra vez! Cada vez que un niño trae una cosa nueva genial, los demás se ponen... celosos. Muy celosos. Excepto Jude. Es muy genial para eso. Pero los demás, es como si un pequeño monstruo verde tomara sus cerebros. Hola, Roja. Soy Gazonga, el duende invisible de los celos. ¿Qué deseas? ¡Vacas voladoras! Podría ser tuyo. ¡Owen! ¿Crees que yo pueda probármela solo un segundo? Tal vez después... ¡Dámela ya! Muy bien. Estás castigada. Eso fue increíble. Es tan fácil influenciar a estos chicos. Me quedaré aquí un tiempo. ¡Miren esto! Tengo los nuevos zapatos luminosos, X-Pier Pro. Ese tonto cree que se ve genial usando tus zapatos con luces. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Wow, Harold! Tus zapatos están que arden. ¡Vamos a enfriarlos! ¡No son a prueba de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Zapatos sin luces? ¿Qué tienen de bueno ahora? Tú también estás castigado, RompeMax Zapatos. ¡Qué ayuda perfecta! ¡Como siempre! ¿Ah, sí? Bueno... ¡Mira esto! ¡Ew! ¡Beth! ¡Oh! Espera. ¿No te gusta ganar en... ¿Todo? Bueno, hurgarse la nariz también. Cuenta... ¡Competencia de buscar mocos! ¡Ya! ¿Te quedarás así? ¡Hurga con ganas! ¡Más profundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saca ese moco! ¿Alguien tiene una cinta métrica? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes hoy? Muy bien. ¿Quién sigue? ¡Yup! ¡Mira lo alto que puedo llegar! ¡Muy fácil! ¿Qué tienes? ¿Miedo a las alturas? Sube al otro columpio y muéstrale lo alto que puedes llegar. ¡Amiga! ¡Estás volando! ¿Qué? Debo haber fallado. ¡Qué forma de columpiarte, Is! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa contigo? ¿Quién está hablando? ¡Oh! Cierto. Soy invisible. Mucho mejor. Oye, ¿no eres celoso? ¡Wow! En realidad soy Jude, pero buena suposición. No pregunto si tu nombre es celoso, pregunto por qué no sientes celos. Mira, soy Gazonga, la duende de los celos y causar celos es lo mío. ¡Genial! ¿Por qué tú no tienes celos? Puedo explicarlo, amiga duende, pero es una larga historia. Verás, no puedo sentir celos porque no es lo mío. Espera, ¿eso es todo? Sí, supongo que la historia era más corta de lo que pensé. El júster solo quiere superarse a sí mismo. Deberías intentarlo. Lo hago, haciendo a la gente celosa y tú lo estás arruinando. Lo siento, amiga. Es que no soy del tipo celoso. No eres del tipo celoso, ¿eh? ¡Oh! ¡Desafío aceptado! Amigo, he inventado el sube y patineta. ¿Eh? Con que así te diviertas cuando estás solo en el sube y baja. ¿Te gusta la patineta? En casos difíciles a veces tienes que hacerlo personal. Potenciar la varita con gemas de celos va en contra de las reglas de la unión. ¡Pero esta es una celoemergencia! Oye, Jude, ¿crees que sabes patinar? Pues mira esto. Ah, aquí está su café extra caliente, capitán. ¡Tata! ¡Eso es! Amigo. ¡Aquí viene! ¡Eso fue asombroso! ¡¿Qué?! ¡Podemos ser patinamigos! ¡Oh! ¡Está deshelando mis celos! ¡Viejo gorro! No sería lo mismo sin ti, hermano. Contemplen nuestros gorros superiores. Tan abrigados. Tan gorrodos. ¡Lindas tapas, amigos! ¡Gorro hermanos! ¡Gorro hermanos! ¿Gorro hermanos? ¡Eso ni existe! ¿Quién es? ¿La oficina central? ¿Sí? Oh, sé que estoy atrasada en mi cuota diaria de celos. Muy bien, estoy en ello. Amigo. Veo que te gusta tomarte tu tiempo diciendo, amigo. Amigo. Claro que sí, amigo. Es como mi esencia. Entonces digamos amigo juntos. Muy bien, amigo. Uno, dos, tres. Amigo. Amigo. ¡Gran amigo, amigo! ¡Gran amigo, amigo! Cuando en su lugar podría estar feliz por ellos. Oh, qué sentimientos tan hermosos. Debes estar orgulloso de ti mismo. Oh, bueno, espero que estés preparado, chico. Porque es hora de una tormenta de celos. ¿Qué sucede? Oh, una mochila coheti. No por mucho tiempo. Miren esto. Mi cabello es algodón de azúcar. Oh, sí. Sí. Escuchen todos. Yo no necesito una mochila de Super Vaca. Porque tengo mi propia Super Vaca. ¡Dámela! 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 ¡No le apresé! ¡Es mía! ¡Alto ahí! Ustedes niños y esa vaca están todos castigados. Cody, deja de atravesar las paredes. Y déjame subir. ¡Contrémela! ¡Lámela! ¡Qué desastre! Si solo Gasonga supiera lo mal que se sienten los celos, dejaría de hacer todo esto. Pero ¿cómo se pone celosa a un hada de los celos? ¿Qué? ¿Quieres enviar a Jeremy a ayudar? Por fin tengo a este chico contra las cuerdas. Y Jeremy no es ni la mitad de duende que yo. ¿Hay otros duendes de los celos? Podría funcionar. Pero aún necesitaré ayuda. ¿Ayuda? ¡Quiero ayudar! ¿Por qué no yo? ¡Elígeme, Jude! ¡Elígeme! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Elígeme! Eh... ¿Claro? ¡Sí! Muy bien. Esto es lo que necesito que hagas. ¿Dónde está ese pequeño amigo? Esta vez lograré sacudirlo con un tazón lleno de... ¡Celos! ¿Ah? ¡Estoy súper celoso! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién envió a otro duende de los celos? Este es mi territorio y es... Vera. Jude, ¿estás en verdad celoso? Por supuesto, amiga. Estoy celoso de todo el mundo. ¡Incluso de este chico! ¡No! ¡No puede ser! Se supone que yo te pondría celoso. ¡Oh! ¿Qué está pasando en mi panza? Se siente tan fea y picosa. Son celos, amiga. Y ahora sabes cómo se sienten. Espera. ¿Estás diciendo que siento... ¿Celos? Sí. Y ahora sabes por qué está mal hacer... ¡Tú eres un tonto! ¡Nunca debes poner celoso a un duende de los celos! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ups! Y luego de su récord de dos semanas de castigo, todos tienen prohibido traer cualquier cosa genial a la escuela de aquí para siempre. ¿Dos semanas y no más cosas geniales? ¡Pero ya aprendimos nuestra lección! ¡Totalmente! A ustedes les va muy bien desde que Gasonga... explotó. Quiero decir, nadie ha mencionado los geniales frenillos de Beth. ¡Guau! Hola, soy Jeremy Zelenberg, tu nuevo Duende Invisible de los Celos. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Oh, mamá! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿тора?